Bueno, arrancamos por asistencia. Tobías, si podés, prender cámara, que es asistencia, ¿te acordás? Están presentes a Jaúpe, Damaris y Cristal Villar, Juliana Piccinini, Josefina González, Juan Cruz Iglesias Ante Esteban y Tobías Juárez. ¿Estás, Tobías? ¿Estás? ¿Sí? Bueno, si podés, acordate que el tema de la cámara es fundamental para que quede el registro grabado y la asistencia. Sí, sí, justo estaba terminando de comer, por eso. Ah, listo, 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 terminé, tranquila y arrancamos. Bueno, como les comentaba recién, voy de vuelta a compartir pantalla. Este es el textito que tenemos, donde está explicado, digamos, primero un poco la problemática de qué trata, ¿no? Que es el tema mapa de medios. Es un poco como está conformado el mapa de medios a nivel nacional, o sea, ¿qué quiere decir un mapa de medios? Quiere decir que existen un montón de medios, ¿sí? Básicamente, digamos, la mayoría de los que tienen como repercusión a nivel país están, la mayoría, ubicados en lo que es Cava. Después hay otras provincias fuertes, como pueden ser Córdoba, Mendoza, ¿sí? Algunas de Santa Fe, un poco de Tucumán, bueno, algunas zonas de provincias, pero en general, digamos, la mirada, la mirada que domina, digamos, todo el arco político y periodístico del país se produce desde el punto de radiación que es Cava, ¿no? Que es Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. O sea que siempre la mirada que vamos a tener acerca de los medios es una mirada que está sesgada desde el punto de vista de capital, ¿no? Por eso nosotros nos enteramos de lo que pasa con el clima de ellos y las cosas que por ahí pasan en una provincia, para ellos les llegan, nada, como una notita de tres renglones y nada más. Bueno, obviamente que si uno mira el mapa de medios, aparecen actores, en principio, los actores fuertes, fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque desde hace ya muchos años, pero esto se ha pronunciado muchísimo más en los últimos, en los últimos 20 años de la concentración mediática ha sido un proceso irreversible, siempre no ha parado de crecer la concentración, o sea, cada vez más pocos medios, digamos, concentran casi todas las voces que hoy por hoy se escuchan en todo el país, o sea que hay dueños que son dueños de los diarios, de las radios, de las publicaciones, de las revistas, hasta del papel que se imprimen los diarios, bueno, básicamente de todo, de las imprentas, y que tienen obviamente intereses con todos los ámbitos productivos del país, y no solamente con los medios, son simplemente usinas de intereses corporativos empresariales mucho más grandes. Los medios son medios, y es una empresa mediática, y eso está claro, pero además son voceros, digamos, de grupos de corporaciones empresarias de cualquier tipo, por ejemplo, lo típico es el tema de las agropecuarias, las exportadoras, las generadoras de granos, la financiera, los bancos, las eléctricas, bueno, todo lo que hace, ni hablar el tema del servicio de internet, ¿no? La provisión de servicio de internet para todo el país, bueno, está todo concentrado en poquísimas manos, y por eso es que, bueno, cuando ustedes escuchan la tele, y leen el diario, escuchan la radio, y vienen el internet, van a encontrar siempre los mismos contenidos, y siempre con el mismo sesgo, digamos, el mismo recorte ideológico, porque siempre son los mismos los que producen la información a gran escala. Esto no solamente pasa en Argentina, Argentina es un caso muy singular, porque la concentración es tan fuerte que debemos llamar la atención, pero esto no deja de pasar en toda Latinoamérica, y pasa exactamente igual, ¿sí? Hay grupos corporativos de empresas que tienen medios de comunicación, y que están alineados con Estados Unidos, con su embajada, y que obviamente entonces el sesgo baja desde ahí, entonces cada cosa que no esté, digamos, que no esté en sintonía con la mirada de Estados Unidos sobre lo que es Latinoamérica, va a ser llamada, bueno, de todas las maneras posibles que se puedan imaginar. ¿Sí? Y hay, no sé, bueno, esta gente, puede ser que tenga, no sé, de estas, o sea, no sé cómo decirlo, pero que tengan distintos países estas cosas, que una sola persona, o un grupo chico de personas, que manejen los países de Latinoamérica y eso. De eso estábamos hablando, que tienen, si bien los grupos son grupos, digamos, que tienen un CEO, que están organizados y demás, en tema de un holding por país, en general, digamos, hay muchos intereses extranjeros en cualquiera de estos países, sobre todo en Latinoamérica, porque, bueno, los grupos empresarios de Estados Unidos, digamos, tienen las Warner, los Disney, digamos, y a Coma, acá en Argentina, que tiene Telefe, por ejemplo. O sea, el canal más visto de Argentina es de una empresa extranjera. El 9 acaba de ser vendido, bueno, acaba de ser, no, en fines de 2020 fue vendido al dueño de Página 12, que es un sindicalista, digamos, que ha hecho una especie de mini pulpito de medios, afiliados, o sea, cercano al gobierno, al gobierno actual, al de Fernández, compró Canal 9, pero era de Renigio González, que era otro grande de los mexicanos que tenía repartido en toda Latinoamérica, tiene cantidades de medios. O sea, son personas que, tanto de Estados Unidos como de otros lugares, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en todos los países norteamericanos, en Chile y demás, son muy pocas manos, ligeramente alineados con la Embajada de Estados Unidos, y por eso la bajada ideológica. Desde ahí, digamos, es que se crea el sentido de lo que nosotros vivimos. Y por eso, digamos, aquel intento de 2009, cuando, bueno, era muy chico, pero cuando se votó, finalmente, la ley de medios, después de un montón de trabajo, de un montón de organizaciones, de cooperativas, de un montón de voces, de sindicatos, de organizaciones populares y todo lo demás, que, bueno, la materializó un gobierno, pero era el trabajo de un montón de organizaciones, duró nada, se enfrentó a Clarín y perdió por los jueces. Los jueces responden, obviamente, hay mucho interés, digamos, en los jueces de la Argentina, son otro tipo de corporación y están mal en tándem, ¿no? Hay un sector político del país, una gran parte del Poder Judicial y una parte de los medios, que son, es como todo un tándem, ¿no? Lo que se llama en Estados Unidos un sindang, digamos, son como corporaciones que están anudadas, el Poder Judicial, o una parte importante, por lo menos, de lo que es la justicia federal, lo que es como Eropip, sobre todo, lo que tiene que ver con los medios de comunicación más importantes del país y lo que tiene que ver con un sector político determinado, con un partido. Eso hoy por hoy es una gran mole que tiene brazos por todo el país, que llega a todas las casas del país, bueno, y después la gente dice lo que dicen esos poderes concentrados, por eso también es tan importante espacios como estos, que por lo menos permitan abrir un rasguito en esa pareja gigantesca, que es todas las voces concentradas en un solo lugar. O sea, todas las voces. Una sola voz que habla de todos los temas, y que obviamente que, al hablar, dice lo que tiene que ver con sus intereses. Nunca van a tocar los intereses corporativos, financieros, ni la fuga de capitales, ni por qué la Argentina está cada vez más concentrada en pocas manos, y hay multimillonarios que se van del país, mientras que Argentina se está desapareciendo del mapa, básicamente. Bueno, obviamente que, por eso le decía, esto no es casual, y el mapa que vamos a ver tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo se han creado las corporaciones mediáticas, financieras, políticos, judiciales, que hoy son dueñas de todo lo que tiene que ver con cualquier contenido informativo del país. Uno podría decir, bueno, de última, son medios y nada más, pero lo que por ahí es muy opaco y no es claro para la gente, es que los medios, las versiones de los medios, son las versiones que la gente después habla, discute y opina, y lo que cree. Entonces, la construcción de la realidad, de lo que se quiera, podría llamar lo real, son a partir de versiones que construyen los medios de comunicación, y no son versiones, digamos, desapasionadas, neutrales, objetivas. Son absolutamente todo lo contrario, son subjetivas, intencionadas, interesadas. Quieren construir poder desde los medios, y es lógico que utilicen la herramienta que hoy por hoy mejor funciona. Hoy teniendo, por ejemplo, el diario que más se lee en el país, impreso, el segundo diario más leído en internet, digital, los canales que más se ven, de cable y de aire, bueno, ahora puede ser que por ahí esté en el segundo lugar en un momento, pero, editoriales, libros, y todo el servicio de internet, y de telefonía, y el cuadro pre-play, para que llegue a los hogares con el cable, con la televisión, con internet, bueno, con la telefonía móvil, o sea, está todo concentrado en una sola empresa en el país, que tiene, digamos, la mayor participación en lo que es el contenido. Después, obviamente, que hay otro grupo, no es que solamente esté el grupo Clarín, está el grupo América, que es súper poderoso también en Argentina, pero mucho menor que Clarín. Están otros grupos que por ahí no son tan, tan grandes a nivel comercial como es la nación, pero que tienen una irradiación política y ideológica cultural terrible, digamos, o sea, que influyen sobre los sectores de poder y que después generan opinión en ciertas élites, digamos, en sectores y capas medias. Ese es el mundo en que vivimos. Luego, quedan otros grupos mucho más pequeños, que tratan de romper, digamos, ese cerco informativo, pero que, obviamente, es como si vos pones a pelear, digamos, un pececito contra un tiburón, digamos, las posibilidades son mínimas. De todas maneras, se sigue construyendo sentido desde esos otros, digamos, esos otros canales de información que tienen que ver con medios chiquitos, comunitarios, cada vez más débiles, cada vez más desaparecidos. Justamente, el periodo del gobierno anterior, digamos, fue de desaparición prácticamente de todo lo que eran voces populares y de concentración en pocas manos, reforzó el emporio Clarín. El periodo de Macri, digamos, fue un periodo de recontracomposición del grupo Clarín, se duplicó, digamos, su poder en esos cuatro años. Y, obviamente, que hemos quedado ya con un escenario de medios que es un mapa que es, nada, más que preocupante, ¿no? De que todo gire en pocas voces. Obviamente, que por eso, y lo digo desde donde lo digo, ¿no? Con cualquier persona que hoy esté involucrada con el tema del periodismo, o con la comunicación en general, o de clases, como en mi caso, un profesor, un investigador, lo que sea, no puede tener sobre esto una mirada ni objetiva, ni neutral, ni ingenua, digamos, ¿sí? Hay que, nada, hay que dar la opinión de que uno tiene y hacerse cargo de donde uno está hablando, porque si no estaría justamente entrando en ese juego que tanto han sabido construir ellos, de decir que nosotros somos periodistas independientes, o somos objetivos, o solamente informamos, cuando, bueno, los que estamos un poco en tema sabemos que esa es la mayor mentira de todas, ¿no? A veces se habla de una especie de periodismo militante, que una cosa que yo tampoco comparto demasiado, pero me parece un poquito más genuina, por lo menos, que aquellos que dicen, hacemos periodismo independiente, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Que respondan intereses muy, muy concretos, muy específicos. Pero, bueno, a ellos ya es una especie discursiva y comunicacional plantearse justamente como independientes. Porque entonces la gente piensa, no, bueno, pero son medios, los medios informan, nada. O sea, la mayor cantidad de gente cree eso. Y bueno, y así es como se construyen los sentidos de un país, de una nación, de una región, de un continente y de un mundo. ¿Sí? Y por eso, digamos, en pandemia, los sectores, digamos, corporativos empresarios, sobre todo algunos pocos nombres, mientras que todo el mundo se desplomaba y crecía la pobreza a nivel mundial, 100 tipos se hicieron 5 veces más ricos en pandemia. O sea, multiplicaron sus fortunas de miles de millones de dólares y en pandemia, cuando todos perdían, ellos ganaban. Bueno, eso no es casualidad. Eso es, pero justamente una parte de ese proceso de que esos tipos tengan ese poder, responde a las versiones que dan los medios todos los días. Desde donde construyen su sentido de lo real, ¿no? ¿Quién es el que tiene que mandar? ¿Quién tiene que obedecer? ¿Por qué, digamos, la desigualdad no sería mala palabra? Fíjense todo lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Mientras que un montón de gente dice, bueno, si es hora de que por una vez en la vida los ricos dejen de evadir dinero y paguen un solo aporte o por una vez que vengan a ver, los medios salieron todos en patota a decir que era chavismo y que era una cosa del loco, y que era querer sacarle plata de lo que ingenuamente ganaba. Nada, a nosotros no nos preguntan cuando aparece un impuesto o cuando se aplica el IVA, que es completamente regresivo. Son cosas que pasan y las tenemos que hacer. Aquellos que tienen el poder de los medios pueden justamente poner eso como si fuera un ataque a su sector. Pasó con Vicentín, por ejemplo. Vicentín decía una persona que manejaba un reno 12 de estar talado desde el 80. Eso es justamente el poder de los medios. Bueno, la ley de comunicación, la 26.522, quedó justamente por un decreto de Macri, desapareció, no fue a existir, y apareció una entidad que se llama el ENACOM, un ente nacional de comunicaciones que oficia de regular todo el arco de los medios, de las asignaciones de frecuencia, de las generalizaciones y de quién es quién en los medios, pero no tiene mucho impacto. La ley de medios iba justamente por tratar de romper el tema de la proporcionalidad. O sea, que haya un 30% de que sean grupos empresarios comerciales, otro grupo que tiene que ver con organismos del Estado, otro 30% que tiene que ver con entidades civiles. Perdón que te interrumpa. Juan dice que necesita una clave para entrar al Zoom. Ah, bueno. Al Zoom. Perdón. Uh, te voy a cortar para eso porque tengo que ir a buscarla al... Decile que pinche directamente, que pinche en el coso que no, no tendría que pedirle nada. Que pinche en el rojo, tiene que abrir. Ya tengo que cortar todo para salir y buscar el enlace. Bueno, ahí le decimos. Bueno, y entonces digamos, nada, tenemos este mapa con un montón de actores. El mapa de medios no es algo que uno diría, bueno, se hizo en 2018, por ejemplo, el mapa de medios y ya está. Es como si fuera un organismo vivo, una célula, ¿no? Es algo que está todo el tiempo moviendo. ¿Por qué? Justamente porque son empresas. Entonces las empresas, nada, ven un negocio, no va, venden acciones, compran otras empresas. ¿Profe? Sí. ¿A qué te referís realmente con el mapa de medios? Porque me queda como una duda ahí, como que no sé cómo relacionarlo. Claro, el mapa de medios es el mapa de los medios de comunicación argentina. O sea, hay medios que son de prensa gráfica, hay publicaciones, hay editoriales, hay diarios impresos, hay canales de televisión, hay canales de cable, hay publicaciones web, hay sitios web, hay portales web, bueno, hay miles de contenidos, por lo que tienen que ver con los medios de comunicación, que llamamos medios de comunicación. Bueno, el mapa justamente lo que mira es justamente quién es quién en ese mapa, quiénes son los grandes jugadores y aquellos más pequeños, cómo están conformados esas empresas. Obviamente que no está todo en una sola mano. Por ejemplo, un holding como Clarín tiene un montón de productos mediáticos. Por eso hay que hacer un mapa para vincular quién es quién en ese universo tan complejo, tan problemático que es el mapa de medios, porque es muy difícil saber qué sé yo, que un canal del interior en realidad es parte de Clarín, por ejemplo. O que tal revista que vos viste siempre como la Rolling Stone, digamos que la dejo en una revista que está ahí en un kiosquito y es de la Nación. Es del Grupo de la Nación. O lo que pasa con cualquier producto de cualquier diario del interior, que en realidad por ahí uno dice ah, el diario de Mendoza, el diario 1, bueno, en realidad responde a un grupo empresario mucho más grande que tiene medios en varias provincias, que tiene medios también en Buenos Aires, y que obviamente tienen no solamente diarios, sino que por ahí tienen programas de radio, o tienen radios enteras, emisoras enteras. Estas cuentas son que tienen productoras, por ejemplo, de contenidos, como pasa con Suar, que tiene Polka, o los que tienen Patagoni, o los que producen para este grupo Octubre, justamente, que tiene Página 12, o los que hacen contenidos para C5N. O sea, hay muchísimos medios que son medios, ¿se acuerdan cuando teníamos los lenguajes? Hay medios que son gráficos, otros son radiales, otros son televisivos, y otros son que tienen que ver con el mundo de Internet, portales, sitios de Internet y demás. Sin entrar en temas de redes sociales, que ya sería como darle una nueva capa de sentido a todo eso, pero considerando solamente los medios. Pero medios de todo el lenguaje. Las redes sociales como que quedan, ¿hay bastantes influencias o no? O sea, no es tan así como... Lo que pasa es que las redes sociales no son de parte de los medios, por ejemplo, todos los medios tienen sus redes sociales. Todos los medios tienen Facebook, tienen Twitter, tienen Instagram y tienen otras más. Ahora, los dueños de las redes sociales en realidad son corporaciones mucho más grandes todavía, que están en muy pocas manos, que se llaman la FinTech, que es lo que vimos en el apunte anterior, de las redes sociales, y que justamente son los que dominan el mundo entero. No ya regiones, sino ya directamente los grandes poderes mundiales. Pero bueno, dentro de los países y dentro de los continentes y las regiones, hay grupos poderosos que tienen muchos vínculos, digamos, también con lo que son las redes sociales y demás, y que tienen acuerdos, por ejemplo, para hacer, no sé, sitios que observan si hay fake news. Entonces lo determinan ellos, por ejemplo, ¿no? O sea, es un mundo sumamente complejo. O sea, a ver, el lobo se mete al gallinero y dice que hay una gallina mala. Estamos a esos niveles que estamos jugando. Bueno, entonces, obviamente que, como todos los medios de comunicación, fueron parte de lo que se llama hoy por hoy, que es algo tan evidente como lo que se llama la grieta, ¿no? Ustedes estarán al tanto de que existe algo que se llama la grieta política, que en realidad es el nombre que se le ha puesto a la diferencia política y ideológica de hoy, pero que en realidad esto viene de hace como mínimo, como mínimo, 100 años en nuestro país, ¿sí? justamente cuando fue el golpe de Grigoyen, desde ahí, o antes inclusive, arrancaríamos con esto porque se llamó la grieta, pero que hoy por hoy se le llama la grieta a esto que ha pasado en los últimos 20 años con la reducción de lo que fue el kirchnerismo en la política y con los poderes fácticos de siempre. Entonces, tenemos claramente dos bandos y los medios de comunicación actúan en consecuencia. Uno se alinean para un lado y otro se alinean para el otro. Obviamente que los medios de comunicación que están aliados del gobierno son comparados con los del otro lado son chiquititos, son ínfimos. Pero, bueno, no dejan de ser jugadores que juegan el juego de construir una versión de la realidad. Si uno solamente miraría ese 5N parecería, digamos, que todo el gobierno es fantástico y que todo lo que pasó es culpa del gobierno anterior. Y si uno solamente mira a Clarín, el gobierno anterior, digamos, no pasó nada, vino a tapar lo que había hecho el gobierno el mismo anterior que estuvo antes que el otro y hizo todo bien y ahora de vuelta caímos en el populismo. Bueno, si uno se queda solamente con la mirada de lo que se llama el contrato de lectura de un medio, pasa esto. Uno va a reproducir las versiones de a quien escucha. Entonces después cree que son opiniones propias y en realidad son opiniones absolutamente instaladas por los medios de comunicación. Lo que repite la señora en la cola del almacén y lo que repite en la cola del banco y lo que habla con las amistades por WhatsApp y las cadenitas que se pasan por WhatsApp, ¿de dónde creen que sale esa información? ¿Es por generación espontánea? No, viene de los medios que escucha, de la tele que escucha, programas por ejemplo como el de Mariana Fabiani que parecen que son de detenimiento pero son de bajada política y de bajada línea todo el tiempo. Están todo el tiempo bajando línea política y ideológica, solo que lo disfrazan de almuerzo. El programa de Mirta de Gran, ahora está la nieta Juana Viale, es un programa de política, por más que esté disfrazado de show, de reality o lo que sea. ¿Entiendes? Se baja línea todo el tiempo. Y es lo que hacen todos los programas y acá no hay ninguno que digamos no, no, este informa objetivamente y este baja en línea. No, es una pavada atómica, no existe la objetividad en estos términos. La objetividad no existe, lo que hay son versiones contrapuestas, gente que tiene una versión que pelea con otra versión sobre la realidad. Después está la ver qué hechos, uno puede decir bueno, hay hechos que respaldan esta información y cuando es directamente una fake news, como pasa todo el tiempo. Bueno, entonces en este escenario tan complejo en el que vivimos, lo que nos interesa es hacer como una especie de fotografía de algo que en realidad es como si fuera un video lento. Imaginemos el mapa de medios como una especie de célula que está todo el tiempo moviéndose. A veces los movimientos son menores, pero a veces no tanto. Por ejemplo, cuando Viacom le compró a Telefónica a Telefónica de España por ejemplo Canal 11 que es uno de los más vistos en televisión por aire no fue una movida menor, fue una movida recontra grande, o sea, cambia todo el mapa de medios. El hecho de que ahora se haya ido justamente Remigio González de Canal 9 bueno, ya cambia y también dejó otros productos radiofónicos muy escuchados como la radio continental por ejemplo que pertenece a grupos españoles el grupo Prisa entonces se dan cuenta como Argentina tiene un mapa de medios lo que pasa en todos los países de Latinoamérica y en todo el mundo en realidad que es muy dinámico donde hay actores de distinto tipo nacionales y los que no son nacionales. Bueno, entonces la idea es que ustedes miren esto que está acá que es la lectura digamos del apunte para luego paso a explicar la consigna para luego fíjense acá está la fecha se entrega hasta el 1 de julio vamos a hacer cuatro mapas con lo cual ustedes se van a distribuir como quieran eso ya va a ser regresión de ustedes siempre que esté repartida que haya si van a ser más o menos 16 personas que haya cuatro grupos de cuatro personas y que si después alguno está ahí sobrado y son cinco bueno que entren cinco hasta que se completen los cuatro mapas van a ser cuatro mapas que ustedes van a hacer la idea es que utilicen una herramienta que se llama Poplet que es muy sencillita que es para hacer mapas justamente y aparte está todo explicado digamos hay tutoriales de cómo se usa es muy sencillo igual y acá tienen este que es un Geniali que ustedes cuando pinchan acá se van a encontrar con muchísima información al respecto de esto que estamos hablando ahora lo voy a pasar súper rápido pero fíjense que tienen enlaces tienen todos enlaces a información que es buena tener en cuenta para armar justamente fíjense que hay enlaces cuando ustedes tocan acá arriba el Geniali ya esto lo saben aparecen donde están donde figura por unos segundos donde está el enlace ustedes van recorriendo la información la cuestión de género por ejemplo el mundo de los medios es un mundo machista todavía absolutamente en manos de varones por ejemplo lo que tiene que ver con los grupos que dominan el mapa justamente de medios del país hay enlaces a todo tipo de cuestiones acá por ejemplo van a enterarse de cómo justamente Mañeto los jueces le sacan la causa que pensaba sobre él de que le sacaron papel prensa a una a una familia a partir de la tortura por ejemplo en la época de los militares sin embargo hoy los jueces lo dejaron libre de esa causa ¿Quién es quién? Grupo América el grupo Octubre que tiene Página 12 afiliado al gobierno o sea aliado al gobierno de la actualidad y Viacom la hija del magnate Redstone justamente que tiene la teoría de lo que es Viacom una de las cuatro empresas más grandes del mundo de contenidos que tiene Telefe por ejemplo y acá está la televisión pública de la directora Rosario Lufrano que es una cosita chiquita así que es la propaganda digamos que hace el Estado de su gestión en este momento del gobierno tinderista lo que fue la ley de medios lo que es el ENACOM significa que están todos los enlaces para que ustedes encuentren la información disponible la concentración de los medios y lo voy a pasar rápido pero está toda la información para que ustedes se enteren quién es quién de este escenario de medios qué grupos tienen qué productos mediáticos tienen de quiénes son el tema C5N el tema de perfil bueno toda la información ahí por haber que está en este Genial y que ustedes van a van a encontrar algunos no tienen por ejemplo enlaces pero la mayoría sí fíjense toda la información disponible con esto ustedes pueden tranquilamente con el cuadro les voy a pedir que también busquen por su cuenta otras fuentes pero ya con toda la información que hay acá ya ustedes pueden armar su mapa de medios si ustedes miran ahí estaba abajo tenemos justamente cómo se organiza a partir de estas herramientas tipo Poplet cómo se hace tutoriales de cómo se organiza el mapa de medios o sea no es que ustedes van a tener justamente las herramientas de cómo se hace de cómo se trabaja con Poplet que es muy sencillito para hacer justamente ese cruzamiento de datos que después termina en algo así como un mapa de medios justamente eso es el tutorial ¿no? pero ustedes digamos por ejemplo la conocen a Poplet alguna vez la han visto se tienen que registrar ¿no? pero les quiero decir ustedes van a hacer algo como esto ¿entiende? permite meter videos permite meter imágenes enlaces y obviamente que flechitas yo no lo armé con flechitas pero tienen para hacer justamente los ¿sí? unir si uno hace así tenemos una unión ¿sí? si saca uno de acá va a generar otro acá le puede cambiar justamente el color el texto meter las imágenes los videos los enlaces es muy intuitivo es muy fácil de usar y lo que les va a permitir justamente es tener un mapa ¿sí? mapa conceptual pero esta vez el mapa de medios ¿sí? de quién es quién en la Argentina en términos de medios obviamente van a pasar los grupos grandes los más pequeños los nombres los nombres propios quién es quién dentro de esos grupos ¿no? no tenemos que poner todos todos ¿no? no, no todos todos no pero los más conocidos los más conocidos pero también no dejar tratar de no que queden afuera otros grupos menores que después si no digamos como si no no, por eso por eso pero desde lo más grande hasta lo más chico pero entre todos los que más conocemos ¿o no? exacto exacto y fíjense algo que es muy importante que quede claro un mapa de medios ¿por qué es un mapa? porque tiene una conexión estructural entre aquello que está más jerarquizado con mayor tamaño ¿sí? y por el tema de cómo están vinculados unos cuadros con otros ya sea por flechitas ya sea por aproximación porque están superpuestos ¿sí? o sea fíjense que los textos son mínimos no existe texto prácticamente los textos tienen que ser mínimos no más de dos a lo sumo como exagerando tres renglones de texto la información que no entra en tres renglones tiene que ser trabajada a partir de otro cuadro ¿sí? o tienen que tratar de organizar la información de manera tal que entre con muy poco texto porque lo que es un mapa es algo visual puede tener texto sí pero mínimo son tips son leyenditas recortas breves bien específicas de lo que se quiere marcar con esa indicación escrita pero no se puede hacer un texto ¿sí? que esté ocupando espacio fíjense acá por ejemplo mundo fintech mundo de redes sociales es la leyenda la indicación como si fuera un título ¿qué tienen adentro los 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 globitos? tienen las redes sociales los nombres nada más ¿sí? entonces lo interesante es que ustedes puedan resolverlo de manera visual ¿sí? clara ¿sí? tratando de que estén genetizados todos los elementos y para eso es muy bueno que por ahí antes de ir directamente a la herramienta digital al poplet ¿sí? puedan hacer un esquema en papel ¿sí? un esbozo un esquema un gráfico en papel un mapita que a ustedes les permita después organizarse digamos eso visualmente tener como una especie integral de lo que sería ese mapa y después sí traducirlo en la aplicación digital pero en el poplet ¿sí? después sí armarlo en el poplet de todas maneras tenemos acuérdense tenemos el foro ¿sí? tenemos el foro acá inicio de cursada no en el recursero inicio de cursada está el foro de mapa de medios que ya saben no hagan esto no hagan esto no hagan esto es acá ¿sí? se abre ya está el hilo abierto lo que hay que hacer es responder responder al hilo ¿sí? no hay que ¿cómo? no hay que crear un nuevo hilo hay que responder al que está replica cero acá tienen que responder acá entonces se genera un hilo dentro de este hilo que ya está abierto lo que no tienen que hacer es justamente añadir un nuevo tema porque si no se hace un desbarajuste de hilos abiertos que no se entienden después no se sabe hay que contestar hay que responder uno de otro ¿sí? por eso ustedes mismos se pueden por ejemplo hacer preguntas en el foro o preguntarme a mí o lo que sea siempre respondiendo al hilo que ya está abierto pueden responder y responden acá si hubiera otra persona otro hilo le pueden responder a esa persona si la pregunta fuera entre ustedes por ejemplo otro aspecto no tengo ningún problema en que ustedes trabajen de forma colaborativa entre los grupos ¿sí? pero sí tiene que ser claro que no pueden ser cuatro mapas iguales cada grupo hace un mapa distinto